Mundo Urbano, tu rap fue Jay Sánchez, Sandra Soto, Remante. Ahora tú te haces la brava, después que te busqué y nunca estabas, que llamabas y no contestabas, me ignorabas. Dice que yo soy el culpable y que de ti nunca me hice responsable, por mí que hablen lo que hablen, tú eres un desastre. Hoy te escribí, está plena para ti, en nombre de ese pasado que contigo yo perdí. Descubrí que ya puedo ser feliz, te dejo y borro toda cicatriz, no te esfuerces, te apareces una actriz, vete y vuela muy lejos, tú ya no eres para mí. No, no quiero verte llorar, conmigo eso no va a funcionar. Ahora tú te haces la brava, después que te busqué y nunca estabas, te llamabas y no contestabas, me ignorabas. Dice que yo soy el culpable y que de ti nunca me hice responsable, por mí que hablen lo que hablen, tú eres un desastre. Yo no sé qué será lo que quieres de mí, bebé, si lo nuestro murió ayer. El pasado murió y ahora tengo un nuevo querer, y lo tienes que entender, y es que sin ti ahora soy feliz. No quiero estar, baby, junto a ti. Quiere, lo descubriste, lo practicaste, eso no es amor, yo soy punto aparte. Entiéndeme, ya lo enterré, porque contigo no quiero volver. Y descubriste que mi corazón valía todo lo que por ti sentía, y estás muy triste porque no soñé esa porquería que tus amigas decían. Ahora tú te haces la brava, después que te busqué y nunca estabas, te llamabas y no contestabas, me ignorabas. Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, las horas pesaron, no hay brain pa' volver a verme. Un look, te deseo suerte, sal del panorama, no te haga la fuerte. Yo digo bye, un lego fly, yo tengo mi side, puesto pa' ti ya no hay. Ponte en marcha que esté con la night, yo sigo en mi chantí cantándote high. Yo no sé qué será lo que quieres de mi bebé. Si lo nuestro muere ayer, el pasado murió y ahora tengo un nuevo querer. Y lo tienes que entender. Ey, yo bonita, deja esa película, aquí estamos jugando. Si tú sabes que entre dos dos ya los cables se cortaron. Ey, yo turaco. Rasta aquí en el menor. Se acabó la competencia y tú sabes lo que hay. Plena, plena papá. Honduras, Colombia. En conexión. Mundo urbano. Mundo urbano. Fuego urbano. Aquí la music. El precio de la fama.